...a manera preventiva, quizás podemos hacer algo, digo, algún tipo de recomendación. El chequeo casero, ¿sirve, no sirve? El autoexamen mamario, lamentablemente, no logra detectar tumores precoces. Pero hoy en día, para la población en general, sigue siendo útil. No podemos decir que no se autoexaminen. Pero el autoexamen tiene falencias. No alcanza. La mujer no está en condiciones de autoevaluarse, tiene miedo. La mayoría palpa cosas adentro de su mamá y no es capaz de discriminar si lo que tiene es un tumor o un bloque glandular. Pero por lo menos voy a ir al médico y averiguarlo. Bueno, esto es lo que voy a decir. No nos cansamos de decir. Debe irse al experto. Y el experto figura en una lista, en una página web, en la Sociedad de Mastología, está publicado. ¿Cuál es el especialista que la mujer tiene que ir? Patólogo mamario. Si es que quiere resolver alguna cosa de sus mamás. Doctor, porque ustedes son conscientes que cuando suceden estas cosas, digo, pasa en todas las familias y siempre uno tiene un caso, pero cuando ocurre relacionado con alguien del mundo del espectáculo, la alarma se enciende. Y porque todos lo tenemos del otro lado de la tele, mirando, ¿qué se le puede decir a esa mujer que está en su casa? Digo, los estudios que hay que hacerse. Porque ahora es cuando todas vamos juntas. Sí, o la que está padeciendo realmente está en un tratamiento, se desanima, se desalienta. Es que esto es lo que tiene la Argentina. La alarma no se debe encender cuando fallece un famoso. El Estado y nosotros mismos debemos darnos cuenta de que debemos hacer un control anual a partir de los 35, 40 años y recurrir al experto. Ahí está prendida la alarma. Pero tratemos de aprovecharlo. Por supuesto, esto siempre viene bien porque esto tiene un gran impacto en la opinión pública, pero las dos cosas, recurran al experto, si tienen la más mínima duda, sin ningún inconveniente. Y como dice Vero, no desalentar tampoco a esa mujer que está en su casa con lo que sucede y con estos hechos que a nosotros nos ponen tristes también porque la conocemos en este caso a Mariana, pero hay mujeres que la están luchando. Hay mujeres que la están luchando y hay muchas cosas nuevas. Eso le quería preguntar. La gente cuando escucha cáncer, lo primero que se le ocurre es la quimioterapia. Hay cosas nuevas, usted lo está diciendo. Pero por supuesto. Como les dije antes, la enfermedad cáncer de mama es muy compleja y hay veces pareciera como que tiene tapas y que es una distinta enfermedad aunque se llame cáncer. Hoy en día hay un progreso enorme siempre y cuando se pueda subtipificar el tipo específico del cáncer y cada uno de ellos tiene un tratamiento específico diferente. Si bien hay un grupo estándar en donde la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia y ahora la terapia molecular de alta especificidad es muy importante para poder tratar cada cáncer en particular. Yo digo que hay que buscar el vestido apropiado a cada mujer a diferencia de lo que hacíamos hace unos 20, 25 años a donde a todos se les hacía lo mismo.